El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a cómo estar eliminando de una vez por todas esos mensajes de alerta que te avisan que te queda un 20 o un 10% de batería e interrumpen lo que tú estás haciendo. Como por ejemplo, alguna grabación que estés haciendo con la cámara o estás viendo algún video o en algún juego, lo vas a poder quitar y lo mejor es que es sin jailbreak. Solamente lo vas a poder conseguir si es que te encuentras ahora mismo en alguna de estas versiones de iOS que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Si estás ahí, son buenas noticias para ti. Y si no, te recomiendo que ya no actualices más tu dispositivo, que bloquees de hecho las actualizaciones automáticas de iOS como te lo muestro en este video y que seas paciente porque podrías estar realizando esto en el corto plazo gracias al jailbreak. Lo primero que vamos a realizar es estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción de este video y tenemos que estar bajando esta aplicación que es gratuita que se llama Prefs Changer. Le damos allí en descargar y esperamos a que baje este archivo que pesa menos de 2 megas. Luego le damos allí en guardar archivo y cuando nos aparezca este mensaje, obviamente le vamos a dar allí en descargar. Vamos abajo ahí donde aparece la barra de direcciones en la flechita para abajo y nos van a aparecer todo este menú de Safari y vamos a venir acá donde aparecen todas las descargas y aquí va a estar el archivo descargado. Si es que tú lo abres, vas a poder estar instalándolo sin la necesidad de un computador siempre y cuando tú te encuentres en alguna de estas versiones de iOS que están en pantalla. Estas son compatibles con Trollstore, así que lo puedes hacer sin computador. Ahora, si tú estás en una versión que es superior, no te preocupes, tú puedes estar instalando esta misma aplicación ya sea con Altstore, con 3Utools o con SiteLotD, con cualquiera de estos métodos que obviamente te voy a dejar en la descripción de este video. Lo que vamos a hacer ahora es tocar arriba a la derecha en el botón de compartir y cuando se despliegue esta ventana vamos a estar tocando allí el icono de Trollstore se va a abrir ahora esta ventana y obviamente le vamos a dar acá en instalar y esperamos a que termine de realizarlo una vez que ya lo tengamos. Aquí lo vamos a estar encontrando, si es que tú te das cuenta, simplemente lo vamos a presionar y le damos acá en Open y va a abrir ahora la aplicación. Lo primero que tienes que hacer es tocar en esta opción y estar eligiendo dónde quieres que te aparezcan las opciones de esta aplicación que acabamos de instalar. Yo lo dejo por defecto allí donde viene en los contactos y luego lo que hay que presionar es esta opción que dice ocultar las alertas de la batería baja. Una vez que lo hayas presionado, si te das cuenta, acá abajo se activa la opción para estar aplicando estos cambios, así que lo vamos a estar presionando y mira lo que dice ahí arriba, dice Applying. Vas a tocar otra vez en el botón de acá abajo donde dice en Apply y si te das cuenta dice que ya está listo. Ahora tenemos que estar abriendo la aplicación de los contactos para habilitar esta opción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Entonces, bueno, vamos a venir acá a la aplicación de los contactos. Una vez que hayamos ingresado, tenemos que estar bajando. Como elegimos los contactos, una vez que lo hayamos encontrado, ahí va a estar. Tenemos que simplemente estar activando allí ese toggle y para que se active, lo que tenemos que hacer ahora es regresar a la aplicación de Press Changer, que es la que instalamos recién y tenemos que darle arriba a la derecha donde aparece el botón de Respring. Así que lo vamos a estar presionando y esperamos a que se haga ahora el reinicio rápido del dispositivo. Una vez que lo haya hecho e ingresemos a nuestra pantalla de inicio, ya la aplicación habrá ejecutado todos estos cambios. Y ahora hay otra aplicación que también te permite obtener todo esto. También te la voy a dejar acá en la descripción de este video. Se llama Troll Tools, que en el día en el cual se grabó este video, va en la versión 3.0. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Tienes que bajar el archivo que aparece allí en .tipa, lo vas a presionar, va a aparecer esta ventana, le das allí en Descargar, vamos abajo allí a las descargas de Safari y va a aparecer el mismo archivo que ya sabes que puedes estar instalando con Troll Store o con Alt Store, Sideloody o 3U Tools. Le damos arriba a la derecha y en el botón de Compartir, tocamos en el botón de Troll Store, se va a abrir la aplicación, le damos acá en Instalar y una vez que termine, ahora podemos estar abriendo esta aplicación y es esta que tú tienes acá, simplemente tienes que estar ingresando y es esta la opción que tienes que estar allí activando para que no te molesten más estas alertas y no te interrumpan más con lo que estés haciendo en tu dispositivo. Y si quieres saber cuáles otras modificaciones puedes estar realizando con y sin jailbreak en tu dispositivo, luego que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que vengas acá a la parte superior de mi canal donde aparece la lista de reproducción y tienes que estar buscando acá a la que dice Tutoriales y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento tu dispositivo y estar realizando un viaje al futuro gracias a todo lo que puedes realizar con y sin jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.